¡A que me quites de calor! ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor! ¡A que me quites de 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 ¡Eso es! ¡Para que bote! ¡Era un buen! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, caballeros! ¡Siento que me estoy quemando! Porque después del verano mi vida se está acabando Cuando salgo caminando, mira, no siento ni una brisa Y enseguida me lo encuentro a mí como suda mi camisa Yo no camino de brisa, yo mancho de todo Y hasta cuando voy sentado, me está pasando calor Por eso te digo yo, llevo agua para este calor ¡Eso es! ¡Ay, caballeros! ¡Eso es! Y para mí, yo quiero agua para este calor ¡Alevanlo! Bueno, ya no hay, será Agua, yo quiero agua para este calor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Agua, yo quiero agua para este calor ¡Oye, ahora sí! ¡Si te una bien! ¡Y si te una bien! ¡Y si te una bien! ¡Alevanlo! ¡Posegué! ¡Alevanlo! 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 ¡Alevanlo!